¿Cuál es la oportunidad de ganar en la categoría? El tercer torneo, o sea, recién estábamos arrancando. Bueno, y nos cruzamos con... Tuvimos la suerte de cruzarnos con Federico Whitigam, que, bueno, se ve que él apostó en nosotros y vio condiciones y, bueno, nos sacó campeones, así que, simultáneo a los dos, así que, bueno. Preparándonos todo el año para los campeonatos anteriores que hubieron, como el de Gaiman, que los dos estuvimos en el de Gaiman. Y después yo me fui a competir a Comodoro, en el de Gaiman igual gané. En mi categoría, y después me fui a competir a Comodoro, que también gané. Y de ahí, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si íbamos un paso más. Por suerte no fue bien. Nosotros ahora, el 16 de marzo, tenemos el campeonato de apertura de acá, en Trelew, que es de la Federación de AFCA y la UABA, que es una federación que estamos conformando en conjunto acá con la gente del gimnasio y todos los atletas nosotros y estamos sumando gente. La idea es que se vaya sumando gente y que vea que esto es una posibilidad para todos. Nosotros en este último torneo teníamos que viajar en avión, que en el último momento estaban alrededor de 15.000 pesos los pasajes, y de vuelta, y ya escapada de nuestro presupuesto. Así que, bueno, por ahí aparecieron un par de sponsors, entre todos estos estaba Luis Fuerza y Cooperativa, que nos dieron unas manos y, bueno, pudimos lograr el objetivo gracias a eso.